Zeta, soy yo, Nene Palo Usted me va a extrañar, cuando vete con él Me va a extrañar, cuando se sienta sola Y en su cuarto, no pasen las horas Me va a extrañar, cuando vete con él She will miss me, when she feels alone In a bedroom, the clock will suck Ha, 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 la risa que me da Te juro, no es más nada, solo es pura sinceridad Porque recuerdo que juraba, que por mí la vida daba Que sin mí se moriría, si algún día le faltaba Pero usted fue mala, mentirosa Traicionera, caprichosa Muy linda nena, pero está un poco viciosa Por eso no te voy a perdonar, no Ayana, cuando extrañé mis besos Cuando se sienta sola Y que lo poco de esto le dio, no No, 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 no No, 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 no Cuando le porpa la gana y quiera verme Y se vuelva loca por tener menos No, 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 no No, no, no